¿Empezamos? Soy Luthar Van Dyck, nací en Encarnación, Gibbon Hainau, Colonias Unidas. En primera instancia soy paraguaya, segunda descendiente de padre belga, madre alemana. Teníamos un arroyo cerca de la ciudad de Encarnación, que es el Arroyo Porán, en donde yo siempre estaba metida en la arcilla. Siempre me gustaba lo que es el agua, el río, la arcilla. Siempre quise estudiar arte, también me gustaba la veterinaria, pero en aquel tiempo no había muchas opciones de carrera en la zona. Las carreras que tenía en Encarnación no eran las que me gustaba y veterinaria era tener que ir a su ciudad. Opción que no me dieron mi papá porque no, que es muy lejos, qué sé yo. Entonces plan B era arte. Cuando me fui a inscribirme porque pensaba estudiar arte, sin especificar qué, encontré la carrera de cerámica y me enamoré. ¿Qué es lo que quiere? Y bueno, estudié. Y no era misiones argentinas. ¿Quieres controlar un poco el celular? ¿Por qué? La gente viene y busca piezas exclusivas. Sí, porque me gustaría regalarle algo orientado hacia eso. Entonces vamos diseñando, creando. Me tocó trabajar un árbol genealógico. Está el árbol y unas manzanas gigantes. Cada manzana tenía impreso la mano de cada miembro de la familia. Me gustó mucho trabajar eso. En Asunción estoy exponiendo una galería que se llama Multiarte. Es de una señora encarnacena, Liliana Segovia, que apoya, no es cierto, a los artistas del interior. Estamos viendo la posibilidad también de mostrar lo que son las aves típicas del Paraguay y en especial las que ya están en peligro de extinción porque cada vez se ven menos. Trabajo, por ejemplo, el encaje yu de fondo, que es un tejido típico paraguayo que está por otro lado unido por hilos de lana. El ave, en cuestión en este caso un colibrí, no está en peligro de extinción, por eso el hilo es amarillo. Cuando el ave ya está en peligro de extinción, acá tenemos una tijereta, están los hilos rojos que representan que el ave sí está en peligro. Y le estoy poniendo los nombres en guaraní, ¿no es cierto?, como se le conoce acá. En el caso de esa lechuza, es una lechuza de fantasía creada, ¿no es cierto?, por mí. Entonces el hilo de lana es azul. Quizás un poco herencia de padre, que nunca se podía quedar quieto. Nosotros habíamos habido una familia de Asunción de hace muchos años que viajó. Creo que estaban recién casados. Habían comprado un auto usado y llevaron al mecánico que revise. Y el mecánico le hace el comentario de que el auto está como por ahí a Estados Unidos. Y bueno, de ahí le surge la idea de hacer este viaje. Le invita al mecánico ahí junto, como garantía, supongo. Con el tiempo también le nace a mi marido esas ganas. Y me dice, vamos a Estados Unidos a buscar nuestra casa rodada. Con muchos miedos. No quizás que nacen de uno mismo, sino que la gente de afuera viene y por ahí te dice, sí, pero esto, sí, pero aquello. Especialmente la mala fama que le hacen a México. Que te van a matar. No nos pasó nada. No sentimos peligro. Usamos todo, todo América. Muy tranquilo, muy bien. Darse ese tiempo de conocer cada lugar, de ver un montón de cosas, se cambia totalmente. Hace valorizar lo que tenemos acá en Paraguay. Realmente nosotros no sabíamos lo ricos que somos acá. Todo eso nos hizo revalorizar mucho nuestro país. El año pasado hicimos un viaje honda mochilero. Hicimos el viaje hasta Valle Mí en bus, desde Asunción. En Valle Mí tomamos un barco, que se llama la Kidaban, que es un barco mercader, que en la parte de abajo lleva todos los productos para la zona norte del Chaco. Esta límite con Bolivia, que es Bahía Negra. Me sorprendí con los chamacocos, los indígenas de esa zona, que son muy cariñosos, muy familiares. Los yacares están ahí en la playa de la Reserva. Vino un carpincho a pasearse con nosotros así en el patio, como que nada, porque volvimos a ir este año. Creo que va a ser algo que vamos a querer ir cada año en esta época, porque en verano sí hace muchísimo calor. Nosotros vivimos acá en una zona muy agrícola, pero hay una zona ganadera, hay una zona más desértica. Lo mismo Valle Mí tiene cavernas. También cerca de Concepción hay un arroyo que se llama Tagatillá. Entre nosotros decimos, es más bonito que bonito Brasil. Podés ir a nadar y nadás entre unos peces y puedes hacer snorkeying en estado totalmente natural. Todavía un montón de cosas que no está explotado turísticamente. Es un pájaro que de noche está en el piso y abre la boca, y silba así, y llora. Es como que se queja. Y la gente cree en leyendas con ese pájaro. Lo que pasa es que abre así en la boca y tiene un mal aliento. Y entran los bichitos y así se alimenta. Hay muchos lugares muy lindos. Y es a veces triste escuchar, especialmente los extranjeros que no conocen mi país, decir que es un país peligroso. Porque conocen o escuchan solo lo que es Ciudad del Este. Y ya nos pasó que invitamos a varios extranjeros a cruzarse más allá de Ciudad del Este y se quedan maravillados por el país que tenemos. Porque es un país desconocido para afuera. Y la verdad que cada vez que más uno conoce gente distinta, con otra cultura, con otras costumbres, con otras comidas, uno se va volviendo menos prejuicioso, un menos juzgador y un montón de cosas. O sea, personalmente viajar y conocer gente distinta me hizo pulir mucho mi carácter. Gracias por ver el video. ¡Gracias!